. 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 Tienes tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosas bellas Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami De Rigo Tú y yo estaba Dile, te seguimos vaciando Mami Ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se pone Tu piel dorada y morena Ahora sí Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver cómo se pone Tu piel dorada y morena Mami Tienes tiempo que te voy a dar Con ese cuerpo es que tú te ves y brindas Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte Un poquito a poco Sentado en la playa Con esa boquita Roja como el carmín Siguidosamente Yo a ti me acercaba Tu aroma Yo sentí Entre tu nombre Me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan Un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame Mami Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame Con esa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti No tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo Es que tú te ves Irina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte Muy poquito a poco Escúchame Mami Linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame Con esa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo Es que tú te ves Irina Cuando caminas Me vuelves loco Quiero comerte Muy poquito a poco Comora 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 Gracias.